...también contemplan a los casos en que el funcionario público es el sujeto activo. Por lo tanto, se trata de un método propio del funcionario público. Cuando se habla del funcionario público como sujeto activo, se está pensando en dos cosas fundamentales. Primero, que la ilicitud de derechos es más grande, y por eso lo quiere, o si lo quiere, se lo adquiere más generalmente. Porque el funcionario público, por su postestar, tiene mayor poder de actuar y poder de intimidad, y tiene más facilidad para realizar ante el particular. Y además se agrava porque el funcionario público que realiza estos delitos, como cualquier delito, lo que está faltando, es la confianza que la sociedad le otorga al permitirles hacer un cargo público. Todos los ciudadanos pensamos que los ciudadanos públicos no solamente son honestos en el sentido económico del asunto, sino que van a desempeñar sus cargos y sus empleos de manera irreprochable. Por eso se caracteriza, se caracteriza el derecho administrativo, en que la actividad del funcionario está arreglada. El funcionario no puede hacer nada fuera de la ley. Si el funcionario no puede hacer nada fuera de la ley, ya procede a mi creer en él. O sea, procede por sí, no por el mandato que el pueblo le ha otorgado. El primer mandato no es el sentido electoral, porque el funcionario público no son electos, pero, de todas maneras, el funcionario público siempre es un mandatario del pueblo. El siguiente capítulo se refiere a la trata de personas y a otras figuras. Tampoco me voy a detener en esto, porque ya se ha explicado en la clase anterior la característica del derecho de trata de personas. Y yo lo que quiero fundamentalmente es recordarles las características fundamentales de la trata. Tratar, tratar, y la expresión trata, con este concepto delito, es justamente utilizar a una persona como parte de un negocio. de una persona como parte de un negocio. Se trata, se trata de personas, en su origen significa comprar o vender personas. Así como, lamentablemente, África y su población, fue objeto de tráfico, de clavos. Algunos de ellos vinieron en la primera plaza. Entonces, ese tráfico se tardaba hoy, a la vida moderna, con otras características. Siempre continúa. Alguien usa a la persona como una gran cita. Por lo que no es para ganar dinero. Entonces, lo que hay que pensar en que estos delitos se refieren, no solamente a la plata en un sentido sexual, en el sentido de conseguir prostituta, en su caso. Sino que se refieren a todo tipo de actividad, el que significa, obtener una ganancia a costa de la libertad de otra. Y por eso hay trata de personas con fines laborales, y hay trata de personas con otras modalidades. Algunas modalidades que podrían ser objeto de un estudio ideológico, ¿no? Porque también toda la trata de personas con fines presuntamente religiosos, o presuntamente expulsos. Bueno, en cómo se refiere el duelo, ¿no? A la sustracción, retención, o ocultamiento de un menor de 10 años, artículo 146. A la fase de presentación, 147. A la instrucción a la fuga del hogar, a un mayor de 10 años, un menor de 15, y, en definitiva, ocultar que la investigación es a un menor de 15 años que se hubiese sustraído a la posta de estar con los guardas, diciendo que... Estas figuras son figuras que aparecen en el juego penal sin modificación. Los menores, como todos sabemos también, son sujetos de derechos. Nuestra colega va luego a referirse a las amenazas de expulsión. Ella va a resolver un completo entero. Yo lo único que voy a hacer la mención es que, cuando se habla de amenaza, la amenaza en definitiva significa el anticipo de que se puede provocar un mal. El mal. Entonces, cuando uno... El mal anunciado, el mal anunciado, puede significar alarmar, alarmar, o en medio mental, quiere decir, poner miedo a una o más personas, a lo que se refiere el artículo 149 de Luis, y la doctora lo explicaba. Todos son objetivos agravantes. El siguiente capítulo es la violación del municipio. Y cuando el código habla de la violación del municipio, como el negociado, está refiriéndose a la... al hecho de que... al hecho de que... al hecho de que un hilos... a entrar en... en la morada... Morar es habitar, el deseo de vivir en algún lugar, el deseo de estar en su caso, en la casa del negocio ajena, dice el código, un lugar habitado con otro. Y esta expresión es la idea de que los dos municipios no se deberían de entrar en una casa en el sentido tradicional de usted, sino que el titular de esta libertad tiene derecho a fluir, no solamente en el ámbito de su auditorio, en el ámbito cercano, en el ámbito de su casa, echado en su caso, sino también tiene el derecho a fluir en el lugar en que él quiera proteger la libertad de hacer lo que desea. Quiere decir que si el lugar está cercano, nadie puede pasar el cercano. Por supuesto que la liberación de la medicina es un grito doloso. Y esto es muy importante, el individuo que entra en la medicina ajena es porque quiere, sabe que está entrando en la medicina ajena y quiere entrar en la medicina ajena. Y si tiene un grito doloso, está dando la idea de que puede haber caso de terror. O sea, puede haber caso en el que no se sepa si el individuo quiere o no quiere que entre. Por ejemplo, si tiene un cercano y si el cercano no tiene ninguna idea de ningún cerramiento de seguridad, puede no saber si está permitido o no está permitido de acceso. Este estímulo no tiene otras particularidades porque no es tan sencilla la situación siempre. Sobre todo porque hay lugares donde el individuo, por ejemplo, una casa de negocio, tiene abierto su negocio. Y el individuo puede entrar cualquiera. Salvo que a su vez, en alguna consigna, por ejemplo, un...